El incidente ocurrió en Barrio del Congo, en Palmar Norte de Osa. Según el reporte inicial, la menor de 11 meses usaba una andadera cuando se salió de su casa y cayó en una cuneta, golpeándose fuertemente la cabeza. Al lugar llegó una unidad de la Cruz Roja Costa Ricense que trasladó a la bebé al Hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés. Una niña que se cayó en una andadera, golpeándose el cráneo, la misma estaba inconsciente. Al llegar al Tomás Casas, dentro del paro, la misma la sacan del paro, la estabiliza el personal del Hospital Tomás Casas. Posteriormente, y por la gravedad de las lesiones que presentaba, se coordinó el traslado vía aérea de Osa al Aeropuerto Internacional Juan Santa María y luego en una ambulancia de bomberos al Hospital Nacional de Niños, donde ingresó en condición delicada. Se nos alerta de un traslado de una menor que hace un paro cardiorrespiratorio, post-trauma, posterior a un golpe. La borda en Palmar Sur y nosotros en una ambulancia, junto con el Hospital de Niños y Vigilancia Aérea, entonces hacemos el traslado de la menor aquí al centro hospitalario. Viene un estado crítico. Recibimos una comunicación desde Osa, que fue donde sucedió el incidente, de que una niña pequeña de 11 meses de edad había tenido aparentemente una caída de una andadera, estando en ese momento al cuidado de sus hermanitos y se había producido un golpe muy importante en la cabeza. Este es el segundo caso del año donde está involucrada una andadera, las cuales son prohibidas en nuestro país. El Ministerio de Salud anterior apoyó la iniciativa del Hospital de Niños de prohibir la comercialización y venta de las andaderas porque está demostrado que este tipo de vehículos son vehículos peligrosos para los bebés que producen accidentes muy graves, como el que estamos viendo hoy, y que también propician la ocurrencia de quemaduras y de intoxicaciones. Entonces, esto de lo que nos habla es que es muy triste emitir este tipo de disposiciones en salud, pero que la comunidad costarricense no atienda. En la emergencia de este lunes también fue valiosa la colaboración de la Policía de Tránsito.